El desfile de mitos y leyendas de 1997 significó el nacimiento de Telemedellín como canal local de la ciudad. Ese 7 de diciembre por primera vez en los televisores de Medellín se vio nuestra propuesta de televisión cercana y propia. Ahora que somos mayores de edad damos un nuevo paso, nuestra casa propia. El canal parque de Telemedellín Gabriel García Márquez será no solo nuestra casa, también el escenario para el crecimiento de la televisión y las artes audiovisuales de la ciudad. Vamos a estar en un parque de más de 24 mil metros cuadrados de espacio verde para la comunidad. Adicional que el tema de televisión, el tema de cómo se hace televisión, la gente lo va a poder disfrutar, lo va a poder vivir y lo va a poder sentir. En 18 años el equipo humano y técnico de Telemedellín ha servido de puente para que en la pantalla se refleje lo que somos como medellinenses, nuestros momentos difíciles y también los más gratificantes. Eso que nos entristeció y lo que nos llenó de orgullo. El Aquí te ves más que un eslogan es nuestra filosofía y nuestra misión.